bueno hoy tenemos aquí lo que es este dispositivo que se nos ha ingresado al muñequito android como pueden ver esto a veces suele pasar cuando nosotros presionamos o tenemos nuestro teléfono en el pantalón y queda muy apretado o que se gustan solo los botones se nos presiona lo que son los botones que tenemos dos opciones podemos presionar botón de encendido y botón de volumen abajo por unos 7 segundos para que nuestro dispositivo se reinicie vamos a presionar esos dos botones y también tenemos el método 2 que es diferente presionamos esos dos botones y ya en ese caso nuestro dispositivo se reiniciaría pero también tenemos el método 2 de pronto está quieres entrar al modo recovery entonces lo que tenemos que hacer para poder entrar en modo recovery presionamos primero encendido volumen arriba soltamos volumen primero y luego el de encendido y así vamos a poder entrar lo que es todo recovery luego para restablecer nuestro dispositivo le damos donde dice wiper data factor y reset con encendido bajamos y le damos donde dice factor y data reset y ya aquí nuestro dispositivo se formatearía luego le damos en la primera opción para que nuestro teléfono se pueda reiniciar y luego que ya nuestro dispositivo se reinicie lo que tenemos que por lo que tenemos que hacer es poderlo configurar ahora lo que vamos a hacer es configurar nuestro dispositivo y usarlo normalmente